No te preocupes, ella te quiere y va a volver. Estoy contigo. No estés triste, ella está equivocada. Recuerda, su propio corazón la va a traicionar. No te preocupes, ella está equivocada. Y que la vida que empiezas es con una hermosa. Y que ese hombre te tiene como emperatriz. Pero ten mucho cuidado, no seas orgullosa. Pues cuando menos te esperes, te vas a extrañar. Y cuando junto a él, serás más brillosa. Tu propio corazón te va a cruzar. Tu propio corazón va a traicionarte. Tu propio corazón te va a engañar. Cuando descubra el fin que voy a engañar. Muy pronto junto a mí te voy a ver. Tu propio corazón te va a engañar. Tu propio corazón va a traicionarte. Tu propio corazón te va a engañar. Tu propio corazón te va a engañar. ¡Gracias! Para meer la economía. Y yaes. Y yaes. Yaes.